Ya vengo de 16, vengo de 15, 14, escalera, escalera abajo, me encanta el piso hasta el 2, 11, escalera abajo, me encanta el piso hasta el 2, 11, escalera abajo, me encanta el piso hasta el 2, 11, escalera abajo, me encanta el piso hasta el 2, 11, escalera abajo, me encanta el piso hasta el 2, 11, escalera abajo,